Buenas tardes con todos, es un placer para nosotros hacer Somos Cultura este segundo programa con un invitado especial que es Jordi Almeida quien es actor, dramaturgo, director, nos vamos a adentrar en su vida, le vamos a preguntar cosas de cómo llega este ser humano a hacer lo que ahora representa dentro del arte y la cultura Bienvenidos todos, es un placer poder hacer este programa ¿Cómo es llegar de Ibarra a Cuenca, llegar con toda esta carga de utopías, de sueños a ser actor acá en una ciudad que tal vez está muy lejana o tal vez está muy cercana? Para ti cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Por qué llegaste a Cuenca desde Ibarra? Siempre me pregunto justamente esto de la experiencia entre Ibarra y Cuenca y es curioso porque siempre hemos pensado yo y con mis hermanos que entre Ibarra y Cuenca hay varias similitudes pero también hay grandes diferencias por ejemplo, son ciudades prácticamente pequeñas a comparación de Quito a Boyaquil pero con el tiempo me di cuenta que Cuenca es como una versión mejorada de Ibarra porque uno ve las diferencias entre, no sé, las calles, el paisaje y todo y es como que, es curioso, realmente es curioso encontrar esas similitudes pero al mismo tipo de diferencias entre un punto y el otro además que son lejanas, norte y sur, son de cierta forma gente diferente cómo es hablar diferente o cómo es diferente entonces siempre fue chocante no chocante en modo así como que fuerte sino en curiosidad la curiosidad de ver justamente esas dos cosas de ahí y en verdad uno, mientras yo iba viniendo acá por mis vacaciones mi familia, venía acá y uno iba cachando esas cosas, estas cosas y ya cuando vengo acá a Cuenca y a estudiar en la universidad unir todos estos puntos me dio una perspectiva diferente que bien, retrasamos entonces un poco en el tiempo y hablemos del Jordi niño, del Jordi que jugaba todavía en las clases de Ibarra supongo cómo es tu línea de acercarte a la cultura por qué te acercas a este lado del arte y cómo el niño, Jordi, este niño lo manifiesta, por favor Ibarra, o sea, Ibarra nunca ha sido una ciudad movida sin sentido cultural realmente de niño no, solo pasaba la tele cubra con la tele como tuve una casa grande, como un patio grande dentro una casa antigua del centro de la ciudad entonces por lo general yo pasaba ahí jugando dando vueltas por toda la casa y no sé, me imaginaba cosas me recuerdo que siempre dibujaba, siempre dibujaba me imaginaba quién era este personaje, su historia y luego me daba vueltas por la casa me imaginaba yo, me daba vueltas por ahí siempre me decía, enfocadas vueltas y decía, estoy jugando, estoy jugando y creo que por ahí más o menos fue empezando mi interés por el arte aunque no lo decía en ese entonces para mí solo eran juegos, 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 juegos y de pronto yo iba creciendo estas ideas y ahora sí me iba desarrollando cada vez más me acuerdo que ya escribía, escribía, escribía me imaginaba mis mundos cada día tenía nuevos mundos me imaginaba nuevos mundos cada vez más, cada vez más y en cierta forma eso fue lo que me dio esa necesidad de crear al principio era solo la necesidad de crear estos mundos para mí por lo general siempre leía sobre historias siempre estaba leyendo historias, historias, historias siempre trataba de, no sé, saber más de cierta forma, conocer un poco más de la historia del mundo cómo se desarrolló y a partir de ahí también se fue desarrollando mi concepción de estos mundos por ahí fue comenzando yo, ese fue mi principio ¿Cómo estos mundos se iban interactuando con tu familia? ¿Qué pasaba alrededor? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes padres? ¿Entonces qué pasaba con este mundo real? en mezcla digamos con este mundo lírico que tú ibas creando realmente lo tenían muy guardado para mí por lo general me sentaba por ahí ya comenzaba a hacer lo mío y preguntaba ¿Qué estás haciendo? y digo, mi mundo les explicaba ahí que tengo, al principio tenía mis monstruos si ya tengo tal monstruo, tal monstruo, tal monstruo, monstruo, che, che y seguía nomás, yo continuaba creando lo mío y como cada rato iba cambiando, iba cambiando era así como que bueno, no había un seguimiento al principio no había un seguimiento y era como que sí Jordi está ahí con sus juegos, le gusta escribir, le gusta dibujar y me dejaban ahí, me dejaban ahí continuar con lo que yo hacía con mis creaciones desde entonces ¿De dónde viene la línea creativa, la línea de esta búsqueda artística? madre, padre, ¿de dónde tú provienes de alguna manera? Ya, a ver, por parte de mi padre realmente nunca... mi papá tocaba el piano si me acuerdo que en su juventud me contaba que él tocaba el piano su banda de piano realmente no conozco bien si había venido algún familiar dentro de mi papá que haya sido, no sé, escritor o algo así refiero con el arte más pero en general les gustaba cantar y tocar la música eso no se pegó a mí, pero de parte de mi mamá tengo parientes que sí fueron escritores si no estoy mal aquí se llamaba José María Palacios fue un poeta aquí de Cuenca y sí me dijeron, pues sí, pariente de mí fue como ché, tengo un pariente escritor ¿Cuándo decides tú, en qué etapa de tu vida decides ir un poco más allá e ir ya en busca de un sueño, ir en busca de ya detalles de ese mundo que ibas creando? Ya, eso es perfecto que te lo pregunto A ver, como ya te dije, iba cambiando cada rato mis mundos cada rato iban cambiando y llegué a la conclusión de que era como que no, quiero enfocarme en algo más serio eso fue justamente en la época en la que me volví a hacer los tornillos y claro, también le voy a ver mis películas y fue como que, ah, puedo crear algo así pero al mismo tiempo era como que no, quiero crear algo propio no basándome en mitología o vía existente sino algo propio desde mí entonces nació esta idea de este mundo al que llame Hegevin ¿Me repíteme? Hegevin este mundo lo he ido desarrollando desde hace unos que serán casi diez años este mundo ha ido evolucionando desde su mapa, su gente, su mitología también le ha ido evolucionando y siempre lo que intentaba justamente en este mundo era crear como que un reflejo del nuestro su periodo histórico como que cogía ciertos detalles de la historia nuestra su universal justamente tomaba detalles, detalles de la historia y como que lo sigue incluyendo en esta historia en este mundo que es una lucha constante justamente de territorios, peleas, como el mundo real hubo un punto en que tocamos el tema del teatro del absurdo me llamó la atención, me llamó la atención fue como que, sí, creo que va justamente por lo que yo estoy buscando teatro del absurdo me repití en esa época me acuerdo que la compañía de la historia de la historia hicieron una canta de calma y me llamó tanto la atención fue como que, wow, el teatro del absurdo tiene su clase pero aún sin entender por qué entonces fui cada vez más, más, más escribiendo, leyendo un poco más y llegado al punto de hacer mi tesis tenía que otra vez claramente profundizar porque yo como que voy a decir como poco, 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 pero hay un momento en que tengo que profundizarlo para poder saber exactamente de lo que estoy hablando y al entender el absurdo un poco más me he dado cuenta que voy por ahí mi visión va justamente por lo absurdo pero no el absurdo como generalmente tenemos concibido que el absurdo es algo ridículo algo sin sentido si uno se pone a leer justamente un poco sobre cómo va el absurdo dentro de toda esa incoherencia siempre hay un significado oculto y he querido justamente ir por ahí ya en mi universidad he ido justamente a esta cuestión del enigma como que dice Cuéntanos por favor si tendrías que hablar de una de tus obras de las que has venido realizando y trabajando desde la universidad Pétalos de lluvia, INPE tu cuento de la vida ¿cuál sería la que quieres hablar y por qué? Sería bueno empezar con la primera que fue Pétalos por lluvia se apareció la oportunidad de que hicieron si era acabando un debate pero en ese entonces decían que estaba tocando ya lo que es la dirección entonces dije ok quiero aprovechar esto y ver qué pasa qué sucede y en ese entonces quería justamente llamar romper justamente decía como que romper los las reglas del teatro como quien dice justamente la idea de la cuarta pared como que la rompía me dirigía al público crear ambientes distintos entre entre el pensamiento interno y el pensamiento externo hay una parte en la obra justamente al final en la que la pareja es un chico que quiere conquistar una chica que no es un parque y para lograrlo llega como un acuerdo con una voz misteriosa o sea una presencia que le ayuda a hacer pétalos una lluvia de pétalos pero hay choco hay justamente buscar romper las ideas preconcebidas de finales felices de cosas coherentes la coherencia la lógica y eso me va justamente ahí con la lluvia y con el final que la chica es como que no, todo bien pero yo tengo otra pareja vuelve otra chica que es exactamente la misma chica pero con otro vestido y esta vez el chico es como que que Simón pueda tener la oportunidad pero siempre lo dejo así como que abierto lo dejo al final es abierto pero te das una idea es como que Simón el chico tiene chance esta fue mi primera experiencia yo cuando hice pétalos de lluvia lo hice principalmente para poder conocer el espacio que era realmente que no había problemas tanto en lo visual quería cachar lo visual del teatro de descendientes de mi como yo iba a crear mis obras ya en el escenario entonces completamente los proyectos pude conocer un poco como trabajar tanto los efectos de iluminación el contacto con el público y sobre todo mi manera de escribir como yo iba a escribir ya con el tiempo si fueron desarrollando otras doblas Impetus que también fue como una continuación de pétalos pero más que nada a mi me enfocaría más en la exploración del lenguaje un algo experimental totalmente experimental que quería probar nada más hace rato quise probar ese texto porque también se dio la oportunidad le quise mostrar y se dio Impetus fue una prueba totalmente y hubo ciertos rasgos como mi un poco más cómodos en los personajes porque siempre buscaba la extrañeza en ellos que eran un poco inusuales jugué un poco más con la música ahí también y también seguí trabajando con la iluminación luego cuando llegué a un puente de navidad que fue un trabajo realizado con Andrés Cárdenas compañero de la universidad ahí más que nada fue interesante porque pude entender cooperar la cooperación como director o ir al otro y poder llegar a un consenso para poder llegar a la idea que se mostraba ahí eso fue justamente más que nada ese trabajo luego llegó Un Juego de Locos que fue una obra de microteatro para un festival que se realizó en República Sur hace como unos dos años ahí ya me estaba introduciéndome al tema del poder ya estaba más consciente de lo que estaba buscando Un Juego de Locos Un Juego de Locos sí pero aun si llegué con el diario fundamental aún estaba como cayéndome por las nubes cada vez que escribía Cuéntanos sobre Agatha y Beatriz cómo llegan estos dos personajes a tu vida por qué ellas van a conflictuar con el poder también y entreverarse en esto por favor Ya a ver esto me quisiera remontar a la anterior obra que hice justamente el año pasado que fue con mi compañera tiene una porción de tres porciones de no la anterior que es el silencio de globoros no está incluida pero bueno está bien cuéntanos por favor estaba perdón el silencio de globoros fue una obra realizada por la luna que se graduó el año pasado en la universidad esa idea justamente ella me trajo diciéndome para los jóvenes cómo es el joven en la actualidad y me decían mucho que los jóvenes se sienten así como que no son escuchados la proyección hacia el futuro de gente adulta y fue como que ok le voy a desarrollar el monólogo al tener ya mis ideas del absurdo del distanciamiento y quería desarrollarlas desde ahí claramente o sea hay ciertos razos de poder ahí porque es un personaje realmente reprimido contenido que busca soltarse de este no sé como sistema de estas sombras que estaban justamente en la obra y era justamente esta lucha interna pero en cierta forma como que no hay una victoria yo lo veo así justamente que en mis obras como que mis personajes son personajes que buscan entender su mundo luchan contra él a veces como que se dejan llevar pero al final como que no consiguen lo que quieren o sea dejan justamente meterse en ahí entonces ahí como que ya se dio un poco más claro mi interés por el poder y claro ya al llegar a la tesis fue como que bueno qué tema quieren ganar y realmente no tenía otra mi única opción era el poder pero no quería llegar a la típica idea de una obra política no quería llegar a la típica idea imaginaria una obra política y como te dije como empezaba tanto el absurdo dije ok ahora quiero desarrollarlo esta vez profundamente y al mismo tiempo no quería ser un monólogo toda esta suma de cosas para hacer mi obra de tesis dije ya primeramente quiero trabajar con mujeres no sé quería saber cómo es trabajar con una mujer y ponerla en esta situación de que la mujer es la que quiere el poder no era la típica imagen del hombre y que la mujer es la que manipula por detrás no sé creo que más que nada justamente buscar estas contradicciones que son parte del absurdo el absurdismo habla mucho de la contradicción entonces quería justamente jugar con esta idea ahora ve Agatha y Beatriz los nombres eh al principio fueron A y B no me complicaré con nombres pero dije no como te decía antes quería justamente tener más cercanía con un espectador que es que hay una una historia justamente no un un juego un juego sino ya mi historia principio, medio, final entonces fue como que buscaré unos nombres y no sé simplemente buscando por ahí salió Agatha me gustó el nombre Agatha es un nombre interesante atractivo novedoso no sé y Beatriz también fueron así por al azar me gusta jugar justamente con esto con el azar de las cosas ¿y cuáles son los perfiles psicológicos de estos dos personajes? eh Agatha es un personaje muy duro eh es la más interesada en el poder se siente fascinada por el poder eh a mi compañera eh que ella es la que me interpreta siempre le dije le di dos dos perfiles psicológicos el primero es la esta ¿cómo era? reina celta que lucha contra los romanos búdica que era una mujer fuerte que gobernó que lideró a su pueblo para luchar contra los romanos pero al final terminó mal ella o sea una rebelde una rebelde que sabe que es el poder y sabe lo que es perderlo entonces en Agatha justamente este hecho de recuperar el poder Beatriz en cambio es ese lado de nosotros como que lo que sucede sucede porque sí o sea no hay una explicación más es como que todo está bien pero al mismo tiempo es un personaje necesitado necesita a su hermana porque son hermanas y sabe que sin Agatha ella está perdida entonces hay esa necesidad del otro para que ella esté bien entonces este lucha entre las hermanas porque Agatha como que la detesta su hermana pero sabe que no pasa nada con ella porque es su hermana ahí ese como que demonios esa hermana no pasa nada contra ella más que nada hablarla solo puedo hablarle a ella y llega este personaje que es Nemo Nemo lo tomé del latín que es nada entonces se desarrolló en este punto que se llama también Nemo que si tú si ponen atención dentro de la obra es una parte en la que tú hay unas coordenadas una ubicación y esa coordenada es un punto en el océano pacífico el punto más alejado de la tierra si tú investigas es el punto más alejado porque alrededor hay como unos 5 micromotras de distancia entre cada punto es más o menos entonces se desarrolló aquí en este punto perdido de la nada no hay nada llega a su personaje que también significa nada entonces la obra va justamente en esta lucha del individuo de nosotros como personas de elegir a un líder que es manipulado puede llegar con sus ideas pero son manipuladas al final no es nadie o sea elegimos a nadie y ahí provoca justamente esa ¿por qué estamos haciendo esto? eso es justamente mi objetivo con la obra más que nada decida al espectador ¿por qué pasan estas cosas? ¿soy yo? o es por algo más? y provocar estas preguntas yo no busco yo una vez me recuerdo que no recuerdo quien decían pero decían que el teatro no da las respuestas sino que solo te da preguntas y en eso yo creo lo rico del teatro provocar te cocinamientos salir del escenario y ver como otros ojos del mundo no sé aceptar más preguntas yo siento que el teatro tiene que darnos preguntas más que nada provocarnos preguntas más que nada porque salimos con respuestas salimos liberados y no sé yo siento que en la actualidad estamos muy muy buscados hacia lo hacia lo cómodo hacia lo simple solo quiero lo más simple para estar feliz yo es como que no vean como es el mundo una parte del mundo que es el poder si tuvieras que tener poder sobre algo ¿sobre qué te gustaría tener poder? si pudiera tener poder buena pregunta en realidad realmente nunca he tenido esta cuestión de poder en que realmente no sé no sé creo que si te podría decir ahorita creo que poder y el custodio mismo eh ser más como se diría más concreto en lo que estoy buscando no no dejéme llevar tanto por las nubes porque toda mi vida desde pequeño justamente me dejaba llevar por las nubes y volarme por ahí hace rato pero nunca llegar a algo a definir entonces justamente poder poder sobre mí para poder completar mis ideas ¿cómo vives la poesía a diario en tu vida? ¿cuáles son los actos pequeños que configuran la poesía de la vida del orden? eh los pequeños detalles que escucho y observo realmente si algo que haya aprendido es escuchar y observar todo eh me acuerdo una vez con Bruno Castillo un taller que hubo hace poco él nos dijo que un director tiene que leer tiene que vivir tiene que ver todo tiene que sentir todo y eso estaba justamente buscándolo en los pequeños detalles que encuentro ahí una conversación un papel desde ahí sacar ideas de esos pequeños detalles sacarles algo más esa esencia de esa esencia sacaron una nueva historia ¿qué estás leyendo ahora? ahora eh mmm estoy leyendo he estado leyendo cuentos muchos cuentos eh ahorita estoy leyendo un autor italiano que se llama César Pappesen no sé si estará bien pronunciado interesante una autoría suave linda eh leí a Alejo Carpentier el autor cubano que algunos estudios que realmente me dejaron pensando hasta el día de hoy eh leí a muchos autores latinoamericanos los típicos García Márquez Cortázar eh Sábato ¿qué estás escuchando? mmm no sé ni apegado mucho a la música en realidad eh si ya si tú me preguntas mis músicas para mis obras te diría que es por el cine ¿qué les puedes decir a todos los posibles dramaturgos que pueden estar viendo escuchándote eh que están en su etapa de conocerse identificarse ¿a dónde puede llegar con tu experiencia con todo lo que has aprendido? ¿qué les puedes decir a toda la gente que está igual que tú en el mismo camino? primero creo leer leer siempre toca a uno le tiene que leer todo leer todo libros de quien sea y escribir escribir todo el tiempo siempre toca uno como dramaturgo y eso siempre lo he visto que si uno quiere hacer esto tiene que estar escribiendo y leyendo es la única manera en la que uno tiene que saber pero también saber qué estoy escogiendo dentro de mi lectura qué estoy escribiendo y saber entenderte saber tus temas y cómo los estás desarrollando eso le podría decir a cualquiera que esté también en este proceso porque también estoy en mi proceso es en leer y conocerte de esa manera sabrás a dónde vas bien Jordi ha sido un gusto para nosotros tenerte aquí además conocer tu línea creativa tu línea de pensamiento también conocer a la persona esperamos tenerte después del estreno de Nemo otra vez para conversar sobre cómo fue esa experiencia y sobre todo qué planes tienes luego para el futuro no me queda más que agradecerte una vez más agradecer a todas las personas que hacen posible que esto se dé que este programa vaya cobrando cuerpo vaya cobrando forma les invitamos a todos los que estén interesados en darnos una entrevista en querer este espacio esta ventana en hacer la uso para poder mostrar lo que están haciendo sería fantástico finalmente no me queda más que agradecer a Felipe Serrano en las cámaras y otra vez muchas gracias a su cultura a los que están viendo también aprovechar estos espacios para que podamos compartir nuestras ideas no sólo quedarnos aquí con nosotros mismos sino compartir a los demás y que nos puedan conocer también muchas gracias y mucha suerte para el proyecto